¡Muy buenas! ¡Feliz viernes! Espero que todo el mundo fin de semana, algunas vacaciones, que ya sé que estáis volando, muy bien. Bueno, Bitcoin, haciendo de las suyas, muy bien. De momento tenemos una pequeña, pequeña, pequeñita respuesta dentro de todo el rollo que lleva. Hay gente que lo ve aburrido, yo lo veo animado, no sé, es que depende de cómo lo mires, claro. Evidentemente, si estás quedado pillado arriba, estás aburrido. Si no, pues bueno, hay un poco de todo. Bueno, no sé, a ver, no sé, está, está, tiene cosas entretenidas, y eso que estamos en cuatro horas. Pero bueno, eso depende de cómo cada uno lo mire. Hay gente que lo mira en semanal y dice, joder, qué coñazo. Hay gente que lo mira incluso en diario y dice, es un rollo, pero no sé. Si no le sacas partido, es un rollo. Si le sacas partido, pues no es tan rollo. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Bien, vela de cuatro horas abrazando toda una zona. ¡Guau, cómo mola! Y cosas pasando por detrás que a lo mejor lo conocéis y a lo mejor no. Así que vamos a ver unas cuantas cosas que están pasando por detrás mientras pasan otras cosas. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, bueno, pues ya estamos aquí. R3, R3. Para ver un poquito qué es R3, qué es esta plataforma de software. Es un gigante del software. Os voy a dejar un link aquí de Diario Bitcoin en el cual, bueno, pues podéis ver un poquito todo lo que vamos a ver ahora. ¿Qué narices es R3? Pues bueno, es una firma, una gran empresa especializada en software. Ellos hablan de DLT, ¿no? El libro mayor distribuido para todo tipo de negocios. Vamos a ver. Blockchain, capaz que, bueno, hace tiempo que ya empezaron a llamarlo DLT para intentar separarlo un poco del mundo de las criptomonedas y demás. Tiene un consorcio de más de 350 empresas, 130 proyectos de múltiples industrias, como bien viene aquí. Os dejaré el link ahí para que lo veáis. Y tiene una serie de cositas. Bueno, veis que se inspiró en la cadena de bloques, pero Corda no está diseñada para ser una plataforma tradicional de la cadena de bloques. Pues evidentemente los proyectos que hacen, como tienen a JP Morgan, Steve Street, UBS, Royal Bank of Scotland, Credit Suisse, BBVA, la Commonwealth Bank of Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Alguno más que veremos ahora. La descentralización no les interesa. Por lo tanto, es similar, es lo mismo, pero no es igual. Mientras toda esta gente que está bloqueando bancos, que está, veis, al principio, lo que se utilizó, Ethereum, para empezar a hacer las pruebas, las primeras transferencias y demás, digamos, pues que se han hecho copias, se han hecho su propia blockchain. Por eso digo, y llevo mucho tiempo diciéndolo, si yo tengo dinero, tengo poder, tengo contactos, ¿para qué naices quiero tu blockchain si puedo hacer la mía? Digo, ¿eh? Lo digo por los 10.000 y pico proyectos que hay por ahí, eso en CoinMarketCap, sin contar los que no hay. Entonces, bueno, Microsoft Azure y aquí, en este proyecto inicial, Barclays, el Commonwealth Bank of Australia, TD Bank, Wells Fargo, ya tenemos aquí más nombres de los que bloquean, ¿no? A su gente para que no entren a otros sitios. Entonces, ¿qué está pasando? Que mientras por un lado nos dicen lo malo que es, por el otro, por detrás, los grandes, están generando plataformas, vamos a ver, por ejemplo, los partners, y están generando, pues, una serie de cosas, que a lo mejor os suena a Centur, Amazon Web Services, BabyChains, Capgemini, Cognizant, Deon Digital, hay un montón, ¿vale? De partners, Nasdaq, os sonará de algo seguramente, dentro de lo que es el R3. Esos son socios, ¿vale? Ya no es que sean clientes o... No, no, son socios. Tiene lo suyo, tiene lo suyo, ¿vale? Entonces, mientras nos dicen que hay una cosa muy mala, por detrás están preparando lo que va a ser la salvación, ¿no? La salvación de todos nosotros y nuestros espíritus para que no caigamos en la mierda. Luego tenemos conclave, un supuesto, bueno, un supuesto no, es un sistema de seguridad muy similar a lo que se hace en blockchain. Bueno, Hypernet, Persistent, Corean, seguramente vais a ver algún Intel, os sonará de algo seguramente, ¿no? Es parte, esto es parte de R3, ¿vale? Como podéis ver. Entonces, bueno, os voy a dejar ahí el link, pues, para que veáis un poquito de qué va, cómo funciona y demás. Por otra parte, aquí hay una cosa, Paypal. ¿Qué ha pasado? Que ha subido la compra semanal a 100.000 dólares y ha quitado el límite anual. Bueno, se están empezando a dejar que se compre, por lo menos Paypal, que se compre más cripto, por algo será. Y aquí tenemos el problema de Binance. ¿Por qué Binance le están cerrando las puertas en todos lados? ¿Y por qué los bancos están en contra de Binance? Pues muy sencillo, porque como se metió a vender acciones tokenizadas, le han dicho, a ver, una cosa es que tú te metas en el mercadito chiquitito ese de las criptomonedas, esa pequeña cosita que existe ahí, en el océano de los mercados. Y otra cosa es que vengas a tocarnos los cojones al nuestro. ¿Y ahora qué pasa? Pues que Binance deja de dar soporte para las acciones tokenizadas. Esta es la realidad. Esta es la realidad de todo lo que estaba pasando y dentro de poco dejarán de tocarle las narices. Digo yo, pero los bancos como nunca tienen fin, pues bueno, veremos a ver si la cosa sigue así. Que no van a estar disponibles para su compra en su website de forma inmediata. A un mes, ¿vale? Un mesecito han durado. Ya ven lo rápido que le han cortado las alas a CZ. ¿Era una cuestión de cumplir con normativas y demás? No, ¿no? Era una cuestión de esto. Ahora ya veremos que le apretarán evidentemente más. A ver qué acuerdos han llegado, qué cosas ha habido por medio. Que bueno, eso ya es cosa de los grandes. En fin, vamos a lo nuestro, vamos a Bitcoin. Como decíamos, hemos hecho una vela de 4 horas envolviendo a toda esta pequeña caída anterior. Fantástico. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues romper una zona que es importante, la zona de 32.250. Vamos a entenderlo rápidamente. Vamos a ponernos en una hora porque además así se ve perfectamente. Vimos de todo el movimiento, de este movimiento, vimos el objetivo que podíamos tener, ¿vale? Que es este TP1 local. Justo hemos quedado en la parte de arriba, no hemos llegado, pero bueno, nadie es perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? Nos hemos hecho falta ahí unos dólares. Vamos a medir porque, ¿qué objetivo tenemos aquí ahora mismo? Pues eso, la zona de Golden Pocket que estamos en medio de ella y justo la línea azulita que tenemos aquí en 32.356, ¿vale? Y la línea, bueno, que tenemos nuestra línea dorada, ahí que está, perfectamente marcada. Eso es lo que hay que pasar ahora mismo, ¿vale? Es la zona que tenemos que traspasar en 32.271 aproximadamente, que es donde además se nos ha quedado. Justo, casualidad o no, no lo sé. La cuestión era que es el TP1 que teníamos marcado del movimiento anterior. Vamos a ponernos bien, que si no se nos ve raros. De este movimiento, ¿vale? Todo este movimiento, pues era el TP1, hemos llegado. Bueno, perdón, era de este. Hemos llegado y guay. Nos hemos apoyado en el local de este movimiento. Estamos intentando romperlo. Si lo rompemos, además tenemos una línea de tendencia clara. Seguramente podremos ir otra vez a la zona de 33. La pinta no es mala. Llevamos estas velas de 4 horas. Veis cómo ha subido el volumen, además ha abrazado toda la zona. La que estamos haciendo ahora de 4 horas, aunque está un poquito rojilla, no es una vela mala. De momento, pero claro, lleva una hora y media, nada más. Lleva muy buen volumen también. ¿Veis? Como solo en una hora y media lleva un muy buen volumen, en comparación con el resto de la área de 4 horas. Si sigue así y siguen positivos, pues podremos romper la zona. Si no, pues volveremos otra vez más abajo. Es tan sencillo como eso. Si estamos en este canal, ya empieza a confirmarnos un poquito de movimiento. Esto en cuanto a un mercado chiquitito, micro, el mercado divertido. Vamos, el mercado en el que nos gusta movernos para aprovechar un poquito lo que hay. Ya que el mercado macro está aburrido de narices. Es decir, desde que tocamos este suelo, esta zona, en mayo, pues, hombre, lateral descendente es lo que está haciendo. No hemos conseguido romper todavía el canal y así seguimos. En ello estamos. Dentro de lo malo, este canal interior, dentro del grande, pues bueno, parece que está aguantando más o menos, o ha intentado aguantar por el 50% del canal. Pero, bueno, vamos a ver si es capaz de hacer alguna vela decente porque, de momento, hoy va a subir el volumen un poquito. Un poquito porque todavía, bueno, todavía quedan 6 horas. Entonces, bueno, seguramente el volumen lo pasaremos un poquito por arriba. Eso está bien. Eso está bien. Empezar a hacer algo diferente porque, claro, el volumen se está empezando a aburrir. Y, bueno, si Bitcoin se aburre, pues ¿qué hace? Pues bajar a buscar dinerito. Igual que cualquier valor que no encuentra fuerza de mercado, que no encuentra una oferta decente. Así que es lo que tenemos. En cuanto al resto del mercado, Ethereum haciendo exactamente el mismo movimiento. Es que no varía en absolutamente nada porque tenemos Bitcoin dependencia. Igual pues que, pues como los equipos de fútbol, para que os hagáis una idea, pues como el Madrid tenía Cristiano dependencia y el Barça Messi dependencia. Pues eso, nosotros tenemos Bitcoin dependencia. ¿Por qué? Porque tiene una dominancia altísima dentro del mercado. Entonces, lo que nos interesa es que esa dominancia bajase y el precio subiese. Pero, bueno, claro, como no se puede ser perfecto, 46%. Ojalá Bitcoin valiese mucho más, un poquito más estable y, sin embargo, tuviera una dominancia más baja. Sería ideal para que esa dominancia estuviera repartida entre más criptomonedas y no tener ese queazo de capricho. ¿Bitcoin se encapricha con esto? Pues vamos, venga. Vamos todo el mercado a tomar por culo. Eso no es lo ideal, ¿no? Dentro de lo que buscamos. Bien. Vamos a ETH. Ethereum. Hemos dicho que exactamente igual. ¿Objetivo ahora mismo para Ethereum si rompemos hacia arriba? Pues la zona anterior que tenemos, donde tenemos la residencia. 1996, 2.000 pavetes. Cualquier pinchito arriba, pues estaría muy, muy bien. Bueno, el pinchito está bien, siempre está donde esté. Así que, vamos a mercado contra el Bitcoin. Pares Bitcoin. ¿Qué tenemos por porcentaje de cambio? O GN. Ayer hizo un intento de recuperación, pero no. Bueno, estamos en 4 horas. ¿Qué analice que hacía yo? ¿Vale? A hoy está perdiéndolo todo. Es una pena. Pero claro, si Bitcoin está subiendo, ¿qué pasa? Que los pares contra el Bitcoin, ¿qué hacen? Para abajo. Hay que tener cuidado cuando se entra en un par o en otro, elegirlo correctamente. Porque claro, te puede pasar estas cosas. Después de lo bien que hemos ido, pues ahora lo perdemos todo. Hay uno que dice por ahí, ¿no? Bitcoin te lo da, Bitcoin te lo quita. Pues eso. Audio, que estaba también muy bien. Igual, contra Bitcoin. Pero en el momento que se emociona un poquito Bitcoin, al carajo, AXS, pues eso. Bueno, AXS de todas formas está brutal. Está brutal. Digamos lo que digamos. Está hiper sobrecomprada. Pero claro, está relativamente sobrecomprada. Porque tampoco es que tenga un historial gigantesco. ¿Vale? Todavía no tiene ni siquiera un año de vida. Estamos hablando de siete meses. ¿Qué queremos? Demasiado. O sea, están partiendo a la pana. Están dando una lección de lo que puede ser un proyecto exitoso. Y encima le han puesto una buena campaña de marketing. La gente ganando dinerito. ¿Qué más quiere? ¿Vale? Otra cosa será contra el dólar. ¿Vale? Pero contra Bitcoin, pues es normal. Bitcoin sube, pues todo se resiente. Eso es lógico. ¿Cómo cuando sube el dólar y Bitcoin se resiente? Pues exactamente igual. Vamos a ver ahí porcentajes ganadores. Vamos a ver algo positivo. ¿Vale? Shem. 18%. Bueno, pepinazo a metido. Después de haber llegado, encima está rompiendo una zona de resistencia. Ya ha llegado a la principal. Y es justo donde ha parado un poquito. Importante. La media de 50. Superarla. Fantástico. Rep. Igual. Augur está aquí haciendo de las suyas. Ha intentado. Pero a ver si no se desinfla. Esperemos que no. DNT. Paso. Rabencoin. ¿Cómo va? Muy bien. Por encima de la línea de 50. Atacando a la línea de 50. Genial. TKO. Qué guay. TKO. Ayer la intentó perder. Hoy la recupera otra vez. A ver si cierra por encima. Que cierra por encima de estos niveles. De los 51. 48. Sería fantástico. A ver. Atom. Atom. Que sé que alguno tiene Atom. No sé si contra Bitcoin. Empieza esta pequeña resistencia que hay aquí. Pero bueno. Lo ideal es que claro. Que empezase a llegar a estas zonas. ¿Vale? Toda esta zona que tiene aquí de resistencia. ¿Vale? Aquí. Vale. Sí. La zona de 49.91. Lo que pasa es que demasiado ha hecho hoy. ¿Vale? Demasiado ha hecho hoy. Lo importante es que hoy cierre por encima de la media de 100. Eso es lo más importante de todo. En este momento. El Melon. Buah. Muy bien. 11%. Qué barbaridad. Qué bonito. Todo un descubrimiento lo de Melon. Gracias a quien lo dijo en su momento. Básica tensión. Token. Bueno. Por lo menos ha conseguido pasar la de 200. A ver si evitan esos cruces de la muerte. Muchas. IOTX. Muy bien. Igual. Bueno. Este cruce de la muerte está por aquí. Pero bueno. Ya sabemos que las medias las hacen los precios. Si el precio se dispara. El curso de la muerte se la va a resbalar. Waves. 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 Fantástico. Poder crear un token en Waves. Una auténtica maravilla. Fantástico. Cuatro y medio. Muy bien. Ebrex. Recuperando. Abrazando a la vela de ayer. Eso es bueno. Pero claro. Todavía tiene un camino. Hay algunas que todavía tienen un camino importante. Rose. Que yo sé que la tenéis algunos por ahí. Bueno. Haciendo soporte en la media de 50. Y intentando. Intentando ir hacia arriba. Vale. Pues ya fuera. Y nos vamos a con los pares contra el dólar. Que es lo que tenemos aquí en pérdidas. TLM. Bueno. TLM es normal. Igual que. Igual que. A de XS. O sea. Después de la subida que tuvieron. Es normal que tengan un. Una caídita. Además. Dentro del movimiento que han hecho. Vale. Dentro de este último movimiento. Está yendo a una zona de Golden Pocket. Así que. Tampoco. Tampoco. Creo que lo voy a hacer demasiado. Demasiada pupa. A los 0.18. Mínimo. 0.16. Sí. 0.16. Y a partir de ahí. Deberían de empezar. Además. Están por encima de la medida de 50. Con tan poco histórico. ¿Qué más queremos? Pues nada. OGN. 13%. Abrazándola de ayer. Esto es muy bonito. Vale. Vamos a ver cómo termina. Sería mejor que. Por lo menos por encima de la de 50. Y no abrazándola de la anterior. Bake. 3 cuartas de lo mismo. Ojito con esas velas. Audio. Dos días seguidos de pérdida. Tenemos aquí una línea de tendencia. Que marcamos aquí. Cuando hizo este máximo. Y de momento no puede con él. Bueno. Library Decades. Mierda. Para nosotros. AXS. Muy bien. Dejados cómo llegó. Al TP2. Una vez llegado al TP2. Opa. No puede más. Es normal. Esto es desgaste. Entonces. Tiene que venir. A esta zona. Tenemos esta zona de rebote. Pero ya no existe. Porque ya no es igual. Que la medición que hicimos en su momento. Con lo cual. Esta la podemos quitar. Y marcarle. Vamos a dejarse lo marcado. Porque esto. Hay que hacerle. Hay. Un seguimiento decente. En vez del TP1. Vamos a dejarlo. Aquí. Más o menos. Esta va a ser la zona. Aproximadamente. Puede ir más abajo. En realidad es más ancha. En realidad. Puede venir de aquí. A aquí. Vale. Y todo esto. Vamos a. Opa. Vamos a ponerlo como una zona. En principio de esto. Bueno. Es que no es de soporte. Es que esta sería una zona de rebote. En realidad. Vamos a cambiarlo. Esta es una zona de rebote. Golden pocket. Vale. Y el soporte. ¿Dónde tengo yo? Aquí. Y el soporte lo tenemos aquí. Vamos a marcarlo como aquí. Soporte. Vale. Ahí. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Para el que le pueda interesar. Y quiera hacer una pesca majete. Pues ahí tenemos una zona de soporte. Y una zona de rebote. En la que podemos trabajarnos. Más o menos. Vamos a darle transparencia para que veáis la parte superior es donde yo suelo hacer la compra. Pero bueno. Eso ya cada maestrillo tiene su librillo. Kusama. Está sufriendo un poquito. Está intentando hacer una zona de soporte. De esta que tenía aquí. Y esta que tenía aquí. Vale. Intentando hacer esta zona de soporte. Pero lo ideal sería que atacase ya. Porque si no puede sufrir bastante. Perp. Igual. Cualquier caída en esta zona podría ser bueno. Pero. Veremos. Zilica está sufriendo también. Más de la cuenta. Más de lo que yo podría esperar. Pero bueno. Parece que encuentra la zona de soporte aquí. Quizás un poquito más abajo. Deba de llorar un poco. Para intentar. Luego subir. Y luego. En la zona ganadora. Vamos a terminar con esta parte positiva. TKO. 13%. Guapá. Obviamente. Sí señor. Me alegro por los que tenéis. Que yo sé que hay unos pocos que tenéis ahí. Atom. Tiene ahí esa zona de resistencia. A ver si es capaz de cerrar por encima de la de 50. Y seguir el camino que estaba siguiendo después de esta. ¿Cuánto ha caído? Bueno. Ha caído justo a la zona de Golden Pocket. Y está rebotando. A ver si sigue. Y. Una vez que pase este máximo. Se iría. A esta zona. Pero. Le hace falta. De momento tiene volumen. Tiene margen de sobra. Está entrando en zona de construcción otra vez. Con lo cual. Podría perfectamente seguir. Si el mercado acompaña. BAT. Un 7,5%. Perfecto. Casi un 8. Genial. Kipterium. Está. Llorando. Sigue llorando un montón. Así que nada. Waves. El 5 y pico. Está subiendo aquí. A ver si recupera la de 200. Y. Evitamos ese cruce de la muerte. Y seguimos para arriba. Porque. Ahora otro cruce. De la de 50 con la de 100. Querría decir que el precio. Eh. Le damos para arriba. Eso está bien. Rose. Un 2 y pico. Luna. Iris. EOS. EOS. Está. Haciendo una zona lateral. EOS está comportándose. ¿Veis este comportamiento de EOS? Podemos verlo como Ripple. Ripple está haciendo algo similar. ¿Vale? Estas están haciendo una cosita. Venga. A ver si estamos. No matemos por ahí. De alguna forma. A los largos de Bitcoin. Un 0.48. Que ni siquiera vale la pena ni decirlo. Estelar. Nada. Un 0.25. Está igual. ¿Veis? Está exactamente igual. Estelar. Eh. Hemos visto EOS. ¿Vale? El esquema es muy similar. Planos. Eh. Y si vemos Ripple. Que estará por ahí. No sé si Monero estará similar. ¿Veis? Monero. Igual. Toda esta zona plana. Iota. ¿Veis? Toda esta zona plana. Están todas muy 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 similares. Las que son pellizcos gordos lateralizando mogollón a la espera de ver qué narices hace el jodío mercado. ¿Vale? Eh. Cardano. Tiene un poquito más de curva. Pero más o menos similar. Porque el cardano se mueve un poquito más. Eh. Y vamos a verlo. ¿Por qué? Fijaros. Y el finance. Exactamente igual. ¿Vale? Eh. Tezos. Igual. ¿Vale? Todas esas están haciendo exactamente lo mismo. Te cago. Ni me di cuenta. Bet. Igual. Misma figura. Exactamente igual. En el momento que rompan esa línea. Pueden hacer algo muy 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 bueno. Pero tiene que romperla. Así que. Eh. Pocas leches más. Vamos a terminar con Bitcoin. Que es el rey del pasteleo. Eh. Bueno. La vela. Si cerrase inclusive así. No sería nada bonita. Porque podría ser una harami invertida. Y no le podríamos ir para abajo. Pero. Hasta que no cierre una vela. De cuatro horas. No podemos decir absolutamente nada. Eh. También podría cerrar así. Y luego irse para arriba. ¿Vale? Pero no tiene nada que ver. Es importante que esta zona no soporte. Que esto que ha sido soporte en su momento. Ahora valga de soporte. Tenemos que testearlo. Es lógico. Y normal. Y a ver si es capaz de testearlo bien. Vamos a ver una hora como estamos. Eh. Ha testeado. Pan. Ha ido para arriba. Y ahora está intentando ir a ese mismo objetivo. Volver a testear. Y. O perderlo. O ganarlo. No lo sabemos. No lo sabemos. No tengo ni pajo la idea. En el momento está bajando el volumen bastante. Quedan veinte minutos nada más. Lleva dos tercios del. Del. Tiempo. Y la vela. No llega ni al cincuenta por ciento. Entonces. Quiere decir que ya en esta hora el volumen va a bajar. Vamos a ver que tal cierra el volumen. La vela de cuatro horas. Que es la que me interesa. Porque siempre puede haber alguna vela coja. Por cualquier motivo. Pero. De momento lo interesante está en la batalla de cuatro horas. En la batalla de diario. Que cierre una. Una vela. Más positiva que negativa. De todas formas. Veis. Que no tiene. Por mucho. Por mucha vela. Que pueda ser semi positiva. No tiene nada que ver. Y al día siguiente. Ha dado que les haga de las narices. Mañana es sábado. Mañana estamos. Y pasado estamos. A verlas venir. Puede que lo pampeen. Puede que no. Yo creo que van a seguir tirándola abajo. Porque. La charla del día 21. Que tenemos pendiente por ahí. Con. El señor Twitter. Y el señor Tesla. Básicamente. Puede ser. Algo que ayude. A pampear el precio. O no. Yo creo que sí. Y deberían de tirarlo. Yo creo que van a tirar. A tirarlo. Pero no sé. Lo tenemos que observar. De momento. Las velas no son malas. La vela. Esta vela. Es muy positiva. Vamos a ver cómo termina esta de cuatro horas. Y si el volumen de cuatro horas. Acompaña. A. ¿Veis? A esta. A este. Este velón que hizo. Aquí en cuatro horas. A ver si esta otra de cuatro horas. Tira también hacia arriba el volumen. No nos deja tirados un poquillo ahí. Y bueno. A pasar un buen fin de semana. A descansar. A soltarse un poquito. La cabeza de criptos y demás. Y oye. Pues a conocer a la familia. Que a veces hasta son simpáticos. Así que. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y por cierto. Luego nos vemos en Twitch. Que la paciencia. Os acompaña.